Actualmente estamos muy viciados de tanta información. Así es. Entonces yo pienso que uno tampoco, porque uno ve algo en una red social, no sé, Instagram o Facebook, eso no quiere decir que sea cierto. Así es. Y no solo eso, también hay mitos, por ejemplo, es que mi mamá y mi papá eran gordos, ¿cómo no voy a ser yo gordo? Y yo, a ver, ¿y cómo comía tu mamá y tu papá? Bueno, la arepa, la fritura, los hábitos, cuando tú vienes a ver los volúmenes de comida, la forma de comer pasta y grasa, las tres comidas, chocolates, comida rápida, pizza. O sea, entonces, ¿es realmente que tu mamá y tu papá eran gordos y por eso tú eres gordo o es un hábito que adquiriste por ver a tus padres? Lo que se hacía en la casa, tú repites los patrones. Exacto, lo que se traduce que la obesidad no es hereditaria, lo que es hereditario es el hábito alimenticio. Hay una partecita que tiene un temita genético, pero sin embargo ahorita la nueva tendencia y la nueva genética nos enseña con la epigenética, que es una teoría de encendido y apagado de genes, que dice que yo puedo prender y apagar mis genes de diferentes enfermedades. ¿De verdad? Yo, entonces, ¿qué pasa con eso? Ya no es Dios, ni la vida, ni el universo el responsable de la enfermedad que yo padezco. Soy yo misma. Soy yo, y entonces al recoger esa proyección de la culpa es del universo y tú hacerte responsable de tu salud, la cosa cambia. Porque tú pasas a ser agente de tu propia salud y de tu propio desarrollo. Entonces, si bien es cierto que tú puedes tener el gen para el cáncer, el gen se detona con mala alimentación, grasas trans, pensamientos de rabia, rencor, resentimiento. ¿Me explico? Y cuando tú ves, de repente, gemelos idénticos y ves la personalidad de cada uno y uno desarrolla una enfermedad y el otro no, teniendo el mismo gen, cuando analizas ves que sus creencias son diferentes. De verdad. Entonces, tus creencias pueden cambiar tu ADN, cosa que antes se pensaba que era inamovible. Imposible. Que la doble hélice, aquella que nos enseñaron... En el... Desde ciencias... Era inamovible. Sí. Desde Watson y Crick, que era de ciencias y maparrota de quinto grado. Creo que lo dice, como por ahí, por esa época. Entonces, nos decían, tus genes determinan tu destino. No. Y entonces, resulta que, bueno, como los astrólogos, o sea, los genes definen, pero tú decides. Claro. O sea, ellos orientan. Claro. Dicen, bueno, tú tienes mayor tendencia, pero en tus manos está cambiar ese futuro, esa realidad. No, y que es muy fácil siempre darle la responsabilidad a otra persona. No, yo, yo, a mí me pasó esto por esta persona. No, te pasó porque tú lo permitiste, porque tú lo aceptaste. Y está en ti decir, ok, hasta aquí. Y cambiarlo. A ver, cuando lo ves como en conductas humanas, lo entienden, pero cuando lo ven con algo tan fuerte como es la salud, se quedan así como, perdón, o sea, yo soy... O sea, yo soy la culpable. No, la culpa también genera enfermedad. Claro. Entonces, hay que cambiar la palabra culpa por responsabilidad, y eso también es un trabajo que hay que hacer en consultorio. Claro que es entonces... Porque cuando te sientes culpable, te llenas de cosas para saciar. Ansiedad, para... Entonces, es un tema de ir trabajando poco a poco y hacer pequeños cambios que generen grandes resultados. Claro. Por ejemplo, si una persona se toma dos galones de Coca-Cola o de refresco, tú no le puedes decir de un día para otro, como yo veo... Muchos nutricionistas tienen que dejar la Coca-Cola, el refresco, la sal, el azúcar, ¿no? O sea, yo que... No, ya se va a morir este hombre. O sea, no, porque va a ser una en síndrome de abstinencia, va a estar tres días y al cuarto, es más, va a estar un día, el otro día ya está comiéndose todo. Es más, comienza la mañana y en la noche ya se acabó la dieta. La dieta, sí. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Bueno, vamos, en vez de tomarnos dos, nos vamos a tomar una. Si son dos panes de esos franceses, bueno, en vez de dos, te tomas uno. Yo conozco gente que se come dos y tres chocolates de las tabletas grandes. O sea, puedes bajar una, podemos hacer un acuerdo de bajar una tableta. No te lo estoy quitando, si no vamos a reducir la cantidad. Claro, y el efecto psicológicamente es diferente. Si yo logro que esa persona se reduzca un galón de refresco, baje un pan al día y quite un chocolate, ya le quité como dos mil calorías. Sí, claro. Me explico, entonces va a adelgazar. Y ya va a empezar a ver un cambio. Y si tienes mucho sobrepeso, el cambio va a ser dramático. Claro. Me explico, entonces luego ya tú vas, ok, vamos a tomar agua. Tienen que tomarse ocho vasos de agua al día o le ponen un reto del galón de agua. Ajá, sí, sí, y lo he visto. Y anda la gente con un galón por ahí, sin saber si la persona tiene algo en los riñones y esa persona se bebe el galón de agua y le da una insuficiencia renal. Y que también el agua depende de tu peso y la estatura. De tu peso y tu talla. Claro. Entonces yo digo, bueno, si usted no bebe agua, tú puedes hacer el intento de beberte un vaso a lo largo de todo el día. Wow. O sea, es fácil. Claro, cualquiera. Ahora, si yo te digo, a partir de mañana tienes que beber ocho vasos de agua, más dejar el chocolate, la, 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 la. No. Y entonces agarran y se beben el agua, eh, ¿sabes? Como un remedio. Entonces me dicen, pero es que me estoy orinando todo el día. O sea, ya va. No, es pequeño sorbo, mantén el vaso en tu oficina o en tu carro, anda, ¿sabes? Y ve tomando pequeños sorbos a lo largo del día. Cuando logres tomarte uno, entonces pasamos a dos vasos. Wow. Te lograste tomar dos, pasamos la otra semana a tres. Pero si yo le digo, volvemos a, deja el refresco, deja el pan, deja el chocolate. Sí, dejo la vida a ti. Ocho vasos de agua también. 60 minutos de ejercicio, porque la Organización Mundial de la Salud dice que tienen que ser 60 minutos a 100 minutos diarios de ejercicio, 5 veces a la semana. Chao. Ya. Ay, doctora, ¿sabes qué? No, doctora. Me bebo las pastillas de China. Sí, sí, las mágicas. ¿Sabes? Sí, 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 las dietas mágicas. Como doctora, ¿cuál es tu mayor satisfacción cuando llega un paciente y tú dices, wow, lo estoy logrando, voy por buen camino? ¿Cuál es? Oye, justamente eso, poder tocar el alma y la vida de las personas, ver el brillo de los ojos, ver cómo les cambia la vida, cómo les mejora la salud, la autoestima, la vida sexual, la seguridad en sí mismo cambia automáticamente. Yo creo que al tener tres kilos menos y un poquito de actividad física, a veces les digo, cuando no son capaces de adherirse a la dieta, irse por la actividad física, el movimiento va generando el movimiento mental. Es como limpiar el clóset, bueno, comienza por limpiar el clóset, luego por ir al gimnasio, aunque sea 20 minutos, dos veces a la semana. Sí. Y eso va a ir generando grandes cambios. Claro, y un hábito también. Y un hábito también. Doctora Clara, antes de terminar la entrevista, acabas de escribir un libro, lo acabas de sacar, por favor, una invitación a todos los televidentes para que lean tu libro, ¿se puede conseguir online? Sí, el libro se llama El reto de las seis semanas, seis kilos de grasa menos en seis semanas. ¡Guau! Y es un libro donde enseñamos a la gente paso a paso todo lo que tiene que ser para iniciar un estilo de vida saludable, que el secreto es que no es solo seis semanas, es el seis semanas para el inicio de una nueva vida. ¡Guau! Y lo consiguen en Amazon en todos los formatos físico y digital. Pues yo feliz, ya yo estoy ahí anotada porque yo quiero mi libro. Doctora Clara, un placer haberte tenido aquí. Igualmente. Espero verte muy pronto. Seguro que sí. Y de verdad, muchas gracias por todos tus consejos. Gracias, gracias a ti por la invitación. Bueno, ya nos vemos con más de Top Live.